Bienvenidos, vamos a hablar de cómo aprovechar las noticias del mercado de Forex. Ya estuvimos hablando de esto en la sesión pasada, de hecho ya hace varias sesiones que venimos hablando de cómo aprovechar las noticias en el mercado de Forex. He recibido muchas preguntas al mail, pero es interesante, yo dentro de las posibilidades las voy contestando, pero es interesante también que las preguntas que tengan las hagan aquí en vivo para que toda la gente se saque, porque de hecho he recibido muchas preguntas que son muy parecidas, que se pueden tranquilamente explicar a toda la gente a la vez. Entonces no hace falta que tengamos tantas preguntas por ahí, sino simplemente es interesante que las vayan haciendo aquí. Yo voy a hablar de nosotros y de nuestro servicio. Estos son los temas que tenemos para este seminario, y yo había empezado, insisto, la semana pasada, unos 15 días, porque las noticias muy bien el mercado, las oportunidades, el manejo, el margen del capital. Hay varios asuntos que hemos tocado la semana pasada y hay algunos que no lo hemos tocado, vamos a intentar que hoy podamos ver el resto de los asuntos que nos quedan. Más o menos habíamos hablado de por qué las noticias muy bien el mercado, y para muestra basta un botón. Hemos visto hoy mismo una noticia que ha movido el mercado en Libra Sterline, que más o menos nos ha dado entre 60 y 80 pips de ganancias. ¿Y por qué mueve el mercado? ¿Por qué lo ha movido? Pues básicamente porque esperaba que el CPI anual, el IPC, el índice de precios al consumidor de Inglaterra, anual, se quedara en 4.4 y se fue en realidad a 4.0, se movió a 0.4. Entonces se hizo una venta de casi 80 pips en pound. Ya después vamos a ver si la podemos ver aquí para que vean más o menos cómo se maneja en realidad. Cualquiera que tenga un gráfico ahora puede ver tranquilamente cómo se puede tranquilamente ver el par de hoy, el pound, y en las noticias fueron a las 4.30 de Nueva York, venían cuatro noticias importantes en ese momento, de las cuales tres CPIs importantes, el CPI anual, el CPI core anual y el CPI también metamente. O sea, las tres noticias eran importantes, todas en su individualidad, pero nosotros elegimos operar el CPI anual, ese CPI anual no el core, sino el CPI anual fue el que nos dio el movimiento, esa diferencia de 0.4 y fue la que nos hizo entrar al mercado. ¿Cuándo se hace una noticia importante sobre el dólar, cómo afecta la operativa con pares cruzados en operaciones de dólar? Bueno, las afecta de manera directa. Por ejemplo, todo hay que decirlo, las noticias que afectan al dólar, bueno, son las que se dan en esta moneda, son las del gobierno norteamericano, las de empresas privadas norteamericanas o de alguna universidad norteamericana, aunque ahora no se están trabajando mucho. Nosotros ponemos en el calendario semanal que hacemos el Kinefex y también ponemos las noticias que pueden mover y prácticamente hay una este viernes que no se puso, que es la de la Universidad de Michigan, porque últimamente estas noticias no están moviendo todo lo que nosotros querríamos. O sea que, en definitiva, estas noticias de las universidades no se están trabajando mucho, aparte hubo muchas declaraciones. Pero todas las noticias que tienen que ver con Estados Unidos, por ejemplo, es el mismo día, el viernes, este viernes, viene el CPI, el mismo que hoy salió para Inglaterra, viene el Estados Unidos, solo que es el mensual en lugar del anual. Sin embargo, es un muy buen indicador también en Estados Unidos. En este caso, seguramente operaremos el core CPI. Todos los pares que tengan que ver con el dólar se van a ver afectados, absolutamente todos. Lo que pasa es que hay algunos que se van a afectar más. El índice de pesos al consumidor, en este caso, va a afectar mucho más que el euro yen, más que cualquier otro par que tenga que ver con el dólar y eso tiene que ver con la balanza comercial que mantiene Estados Unidos con Japón, que tiene una balanza comercial netamente dependiente el uno al otro y por eso es el par que más se muere. Pero generalmente, las noticias importantes sobre el dólar afectan todos los pares que tienen que ver con el dólar y algunos que tienen que ver exclusivamente con el yen, como decía recién, como el euro yen o incluso hasta el pound yen. Muchas veces se ve afectado por una noticia fuerte o de gran impacto que tenga que ver con el dólar. De todas maneras, siempre lo más recomendable y lo más entre comillas fiable es operar en dólar y yen, este tipo de noticias que vienen de Estados Unidos. Y lo que hay que hacer con las operaciones abiertas o las que estemos por abrir. Si vamos a abrir una, esperar. Si la tenemos ya abierta, poner un stop relativamente cerca, segundos antes de que se libere la noticia. Lo que se puede hacer también, y muchos lo hacen y nosotros en muchas noticias lo hacemos, es utilizar lo que se llama straddle, que es entrar hacia los dos lados. Entrar en compra y en venta. Generalmente lo tenemos que hacer con dos cuentas, depende del broker, muchas veces lo tenemos que hacer con dos cuentas distintas. Entrar para los dos lados, uno o dos minutos antes de la noticia y colocarle un stop muy cerca, segundos antes de que se libere el dato. Entonces, cuando el movimiento es fuerte o cuando esperamos que el movimiento sea fuerte, nos va a cerrar, por ejemplo, si sale compra, nos va a cerrar la venta, a lo mejor en 15 pips o 20 pips y todo el resto va a ser ganancia. Esto por contra tiene que si la posición o si la noticia sale no operable, por ejemplo, ahí esperábamos 4.4, nosotros esperábamos 4.2 para entrar en venta o 4.6 para entrar en monta. Si hubiera salido 4.4, 4.3 o 4.5 posiblemente no se hubiera movido más de 15 pips, casi seguro que no. Entonces nosotros hubiéramos tenido allí una posición en compra y en venta que no nos hubiera dado ningún tipo de ganancia. Tampoco pérdida, todo hay que decirlo porque entramos para un lado y para el otro, simplemente perdemos el spread de esa posición. Pero es, entre comillas, el riesgo que podemos darnos el lujo de tomar cuando queremos entrar en una posición antes del movimiento inicial del mercado. Por ejemplo, en la noticia de hoy nadie esperaba que se mueva de la manera que se movió. Realmente nadie esperaba que esta noticia pudiera tener un movimiento de 80 pips. Nosotros estimábamos que entre 30 y 40 podría ser un movimiento aceptable, si bien también hay que decirlo, las últimas veces que salió esta noticia siempre nos había dado buenos resultados y nunca nos había dado menos de 35 pips. En este caso, la historia fue un poquitito mejor de lo que se prevería. La diferencia fue muy grande, 0.4 para un CTI, para un IPC es muy grande y por eso hemos visto lo que hemos visto. No quiere decir que cada vez que vaya a salir un IPC el movimiento sea similar. Generalmente, como digo, estamos entre los 30 o 40 pips. Si yo tuviera una posición abierta, eso es lo que haría, poner un stop bastante cercano, es lo que hago de hecho, poner un stop bastante cercano al movimiento, bastante cercano al precio actual, perdón. Y si estoy por abrir o espero y veo que sale la noticia, si técnicamente quiero poner una posición o lo que decida, un straddle para los dos lados y la noticia incluso puede ayudar a que esa posición técnica salga. Por ejemplo, hoy después de la... es interesante esto, porque después de la noticia que salió en la Libra, en el Pound, media hora después venía el índice SU alemán, que es el sentimiento económico alemán. Este sentimiento económico que antes movía muchos pips. Últimamente no está moviendo más de 15, 20 pips en un buen caso, 25, 30 en el mejor de los casos en los últimos prácticamente dos años. Pero ¿qué pasó? El Pound estaba muy cerca de romper los niveles en venta. Estábamos más o menos por los 65 o 60 pips de ganancia de la posición media hora anterior. Y pensábamos que si salía lo suficientemente negativo, podría ayudar a romper en el Pound. ¿Qué tiene que ver? Simple, la correlación. Si ustedes trabajan o quieren trabajar noticias, tienen que entender también que la correlación está ahí y existe. Y no podemos negarla. Digamos, no porque nosotros no la querramos ver, quiere decir que no exista. Tenemos que abrir los ojos a la correlación y ver que quizá en algún par que no es el directo, la noticia puede afectar. En este caso, el índice SUB no salió más negativo, o sea, salió más negativo de lo que se esperaba, pero no tanto como para que sea una sorpresa fuerte. Estaban 14, 14 y alito, se esperaba 11, 7. Salió 7 y medio más o menos, o 7, 7, para hacerlo más fácil. O sea, que la diferencia fue de 4 puntos cuando esta noticia, hoy por hoy, se está trabajando como mínimo con entre 8 y 10 puntos de desviación. Nosotros estamos trabajando con 10, porque no está haciendo buenos movimientos. Y aparte, porque media hora antes había salido una noticia muy buena en Nueva Zelanda, que había, perdón, en Inglaterra, que había movido el mercado demasiados pits, como para arriesgarnos a que esta noticia nos quedara allí. Lo que sí, voy a intentar ahora mostrarles. Bueno, ustedes seguramente lo tienen ahí para verlo, tienen el gráfico, pueden tranquilamente ver lo que ha salido, pueden pendidamente ver cómo se ha movido esta noticia. Yo lo que tengo aquí es la grabación que hice, pero seguramente no les va a interesar mucho porque esta grabación, simplemente el momento en el que sale la noticia, los clips que se ganan, bueno, no tiene mucho sentido porque no. Es lo que les digo. No van a ver mucho más allá de esto. Lo que sí, les voy a mostrar en este documento que tenía recién. Vamos a seguir con esto, les voy a seguir mostrando las... Vamos a seguir con los temas que tenían. Este es otro de los temas interesantes, creo que es muy interesantes, que tenemos que entender. Es el manejo del margen de la cuenta y el capital. Si nosotros queremos operar noticias, si ustedes quieren entender lo que puede dar una noticia, sí tiene que entender perfectamente cómo se maneja el capital de la cuenta, cómo se maneja el margen de la cuenta. Nosotros en el plan de trabajo siempre especificamos un margen máximo a utilizar. ¿Qué pasa? Si yo trabajara técnicamente, o mejor dicho, las posiciones que hago técnicamente, nunca sobrepaso del 1 o un medio por ciento de margen de pérdida en el stock. Jamás. Sin embargo, cuando trabajo una noticia, sí que me doy el lujo de llevarlo hasta el 3 por ciento, incluso hasta el 4 por ciento en lo que son los intereses y noticias muy especificas. Bueno, básicamente, hoy por hoy, las únicas noticias prácticamente 100 por ciento confiables son las tasas de interés. Hoy había una tasa de interés, la tasa de interés de Canadá. Lo que pasa es que ya se sabía que no se iba a mover la tasa de interés básicamente porque un consenso del 99,8 por ciento de los operadores y de los expertos habían dicho que Canadá iba a mantener la tasa de interés en estos niveles. Y aparte es algo absolutamente lógico porque aumentar la tasa de interés ahora generaría una fuerza de dólar canadiense. El gobierno no está dispuesto a asumir, así que van a intentar mantener la tasa la mayor cantidad posible de tiempo. Sin embargo, cuando son sorpresas, las tasas de interés son lo que hoy por hoy más están moviendo. Estamos hablando entre 80 y 100 pips. Fácil, fácil, que es lo que están moviendo. Así que son uno de los fundamentos en los que podemos estar entre un 3 y un 4 por ciento de margen en la cuenta. Tenemos que aprender a tener paciencia y a entender su función en el plan de trabajo. La función de la paciencia en el plan de trabajo. Muchas veces ocurre, por ejemplo, hoy mismo tuvimos dos noticias. Tuve gente que se perdió la noticia del CPI de Inglaterra. Ha visto el movimiento y dijo, bueno, el su, yo, el unice su, yo no me lo pierdo de ninguna forma. No le voy a trabajar, a lo mejor, con 8 puntos o 10 de desviación. Voy a intentar con 4, la mitad, porque seguramente va a mover. Bueno, si se ven, si ven el gráfico del minuto, en el euro dólar, que es el par en el que se trabaja el índice su, verán que se intentó vender, estuvo por los 8 pips, más o menos, después del movimiento inicial. Después de darse a conocer la noticia. Pero luego se volvió y se fue a la compra. Quizás el su no sea el mejor ejemplo, porque es un, hoy por hoy es un fundamento menor. Pero sí que tenemos que tener muy en cuenta que hay muchos, pero muchos fundamentos que nos pueden hacer lo mismo. Pueden mover hacia donde nosotros pensamos que puede llegar a mover, pero solamente para engañarnos, para después ir hacia el otro lado. Muchos lo tienen como norma y generalmente pasa mucho con las noticias de Canadá o pasaba. En el último año y medio pasa mucho con las noticias de Canadá. Pero hay muchos fundamentos que se pueden hacer, sobre todo cuando la desviación no es lo suficientemente elevada. Hay un refrán que dice, compra el rumor y vende la noticia. Muchas veces ocurre que el rumor le gana a la noticia y luego la noticia no solo que pierde la fuerza del número que salió, sino que como no es sorpresa, se retira todas las posiciones que se hayan puesto por el rumor y termina rompiendo el fundamento y yendo para el otro lado. Por ejemplo, si hubiéramos pensado que el índice SUB iba a salir una venta muy grande, quizás se hubiera empezado a vender una hora antes o media hora antes. Bueno, el SUB, insisto, no es el mejor de los casos. Pero vamos a hacer de cuenta que es un fundamento importante que lo sigue siendo. Quizás se hubiera vendido desde media hora antes. Quizás hubiéramos visto lo mejor 30, 40, 50 pips de venta en el euro dólar. Y cuando salió el número que salió, que eran solamente cuatro puntos de diferencia a lo que se esperaba, hubiéramos visto una venta de 4 o 5 pips y enseguida una compra. Y ahí sí hubiéramos visto esto que les estoy diciendo. En este caso, vender el rumor y comprar la noticia. No hubiera salido, no se hubiera dado el ejemplo. Y lo que hubiéramos tenido es un rally en el euro dólar y no una venta, que es lo que, entre comillas, debería haber sido por el número que se han vendido. Es importante analizar todos esos datos y es importante que entendamos que la paciencia es fundamental para operar noticias. Y que si la desviación no es la que esperamos, no tenemos que entrar. Nosotros a veces en el plan de trabajo decimos, si el broker da el quote, si no puede entrar, bueno, damos un periodo máximo o una cantidad máxima de pips, que puede ser más o menos, que generalmente varía entre los 10 y los 20 pips. Hoy, por ejemplo, en el índice sub pusimos cero, desviación cero. Si no pudiéramos entrar en el mercado en el momento del spike, no se entra al mercado y se deja pasar esa noticia. Y hay que aprender a que ese trade ya no salió, ya no es nuestro. Y hay que tener la suficiente paciencia como para dejarla pasar y entender que después va a venir otra noticia, y que después va a venir otra noticia y que después, a que no saben qué, va a venir otra noticia. Hay más o menos hoy por hoy unas 40 noticias mensuales que tienen la fuerza como para mover el mercado. Más o menos podemos decir entre 35 y 40. Que cuando más o menos se recupere la situación, que ya estamos viendo como el movimiento de hoy, de 60 a 80 pips, cuando se recupere, va a haber entre 45 y 50 noticias mensuales que puedan mover el mercado, y que es mes tras mes. O sea que tenemos que entender que la paciencia es una parte fundamental a la hora de trabajar las noticias. Es muy importante entender que no por operar más vamos a ganar más. Esto lo digo en cada seminario. Creo que es importantísimo que ustedes lo entiendan, que lo comprendan. No por operar más vamos a ganar más. Y esto no es simplemente para fundamental. Esto también es incluso para técnicos. Estamos viendo esas posiciones. Pensamos que esa posición va a ser buena. Entramos, no fue, bueno, entonces para voy a recuperar, voy a poner otra vez. Ahora, si se iba en compra y yo puse venta, bueno, voy a sacar la venta, voy a entrar en compra, nos va a ganar otra vez el mercado, vamos a intentar que esté en contra nuestra, vamos a volver a operar. Y no por operar más vamos a ganar más. Es como ir a un casino y pensar que por jugar más a la ruleta vamos a ganar más o al blackjack. De ninguna manera, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, la paciencia es fundamental para entender que no siempre tenemos que entrar al mercado. Que a veces, simplemente, lo mejor que podemos hacer y la mejor oportunidad que nos está dando una noticia es dejarla pasar. Ahora, el peor de los enemigos, y tiene que ver con lo que decimos recién, a la hora de trabajar la noticia, no son los stalkers, no son los bancos, no son los líderes políticos, no son los tsunamis, no son los problemas que hay en el mundo. Los peores enemigos somos nosotros mismos, con nuestra impaciencia, con nuestras ganas de estar en el mercado siempre, con nuestras ansias y perdiendo muchas veces el control y lo que decía recién, la paciencia. No tenemos que dejar que el mercado controle nuestras emociones. El mercado no puede controlar nuestras emociones y para esto es simple. Si nosotros tenemos todas nuestras esperanzas depositadas en que Forex nos va a sacar de pobres, cuando en realidad yo tengo una cuenta de 500 dólares o de 1000 dólares y quiero que ese sea mi futuro, pues lo tengo muy mal, o sea, lo tengo muy mal, hay que ser sinceros. No puedo pretender que una cuenta de 1000 dólares me haga vivir de Forex, o por lo menos no inmediato. No puedo pretender que con una cuenta de 1000 dólares el mes que viene yo ya pueda vivir de Forex. Porque me estoy engañando, estoy pensando que yo voy a lograr lo que quizás nadie en el mercado ha logrado, o lo que pocos han logrado. Entonces, es importante que entendamos que las emociones tenemos que dejarlas fuera del mercado. ¿Y cómo las dejamos fuera del mercado? Básicamente cuando en realidad no nos importa mucho lo que ganamos o perdemos. O sea, evidentemente algo siempre nos va a importar. Por eso digo que no importa mucho. Básicamente o prácticamente imposible abstraernos de decir, ya en esta posición acabo de perder cantidad de dinero o en esta posición acabo de perderla. Lo que podemos hacer para eso es quitar la pestaña de las ganancias y las perdidas. Es las pestañas que nos dicen cuánto estamos ganando, cuánto estamos perdiendo. No en cantidad de dinero, no en cantidad de dinero, lo importante muchas veces es quitarla. No ver eso, porque en realidad lo que estamos haciendo es dejándonos llevar por lo que estamos ganando y perdiendo. Y nuestro raciocinio no está del todo bien. Nos dejamos básicamente vencer por esa emoción, por esos sentimientos que nos provocan el estar a lo mejor en más 200, 300, 400 dólares, 500, 600 o en menos 100, 200, 300 dólares. Vemos quizás fantasmas donde no los hay y quizás en más 200 estamos viendo que estoy ganando 200, voy a cerrar y a lo mejor dejo de analizar realmente lo que está pasando en el mercado y está pasando algo que me va a poder o me va a permitir ganar 4.000, no 200. Pero yo estoy perdiendo la objetividad, culpa de esa casilla, culpa de mis emociones. Las emociones no tienen que entrar al mercado y no tienen que entrar a la hora de operar noticias. No podemos controlar el mercado, pero sí podemos y tenemos que controlar las emociones. Y una de las mejores formas o quizás una forma importante de controlar las emociones es lo que siempre les decía, trabajar con autoclick, no trabajar manualmente la noticia. Bueno, aparte, porque es básicamente imposible entrar en el mercado tan rápido como para hacerlo manualmente. Hoy por hoy la noticia se mueve lo suficientemente rápido, no era así hace 4 o 5 años atrás. Hoy por hoy se mueven demasiado rápido y no podemos hacer otra cosa que no sea trabajar con autoclick. Sin embargo, también el autoclick nos ayuda a controlar las emociones porque no somos nosotros los que dictamos si tenemos que entrar o no al mercado. Si ustedes trabajan con MT4, con esta plataforma, es bueno también, o hay muchos expertos que nos ayudan a ir modificando el stop automáticamente y nos hacen poner el stop en cero después de una noticia. Por ejemplo, hoy sale el CPI de Gran Bretaña, a los 2 segundos ya estábamos en más, 50 pips. Hay un experto automático que cuando el broker se lo permite, hay muchos que en el momento de la noticia y libran el stop mínimo, a lo mejor de 8 o 10 pips lo ponen en 20 o en 30 pips, depende de la importancia de la noticia. Este experto lo que hace es esperar ese momento, ir bajando el stop, esos 20 pips, ir modificándolo casi como si fuera un trailing stop hasta que llega a cero. O sea que esa posición ya, por lo menos, no sabemos si vamos a ganar, pero por lo menos estamos seguros de que no vamos a perder. Entonces es importante, todos los elementos técnicos que nos ayuden a controlar las emociones, es importante que los podamos utilizar. Y no solamente es importante, sino que prácticamente es fundamental que los utilicen. Ustedes tienen que entender que nos tenemos que controlar, únicamente nosotros podemos hacerlo. Y después de que tenemos todos los elementos técnicos controlados, también tenemos que educarlos. Es importantísimo, es importantísimo seguir educándonos día a día. Es importantísimo que entendamos qué noticia vamos a operar y por qué la vamos a operar. Es importantísimo que sepamos por qué este CPI de Inglaterra de hoy, por ejemplo, movió tanto el mercado o mueve tanto el mercado. Tenemos que saber qué es un CPI o un IPC. Tenemos que entender por qué mueve tanto el mercado y por qué el CPI anual mueve más que el core CPI anual. Y por qué el CPI anual mueve más que el CPI mensual, en este caso. O tenemos que saber que de todos los GDPs que hay en el mes, que son tres, es por qué el primero mueve más que el tercero. Porque si nosotros pensamos que los tres van a mover de la misma manera, muchas veces nos vamos a dar de cara con la realidad y vamos a tener que enfrentar algo que no nos dice. La educación y la información es básica para trabajar en Forex. No podemos evitar estar día a día, estar todos los días informándonos, buscando información, entendiendo, aprendiendo, leyendo. Un día, si no aprendimos algo nuevo en esto, es porque algo mal estamos haciendo. Nosotros siempre comentamos el tema de una carrera. Cuando nosotros queremos ser médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, tenemos que ir a la universidad, estudiar seis años, hacer una cantidad de exámenes impresionantes y recién después de todo eso, después de invertir tanto tiempo y dinero, en ese momento nos van a dar el título de abogados, ingenieros, arquitectos. ¿Y ahí se termina nuestro periodo de estudios? Pues no. Ahí se termina el periodo más grueso, podríamos decir, de estudios. Nosotros tenemos que continuar estudiando todo el rato, tenemos que continuar actualizándonos. Un médico que estudió hace 20 años no puede pensar que ya lo sabe todo. En 20 años avanza muchísimo la medicina, avanza muchísimo la ingeniería, avanza muchísimo prácticamente toda la ciencia. Entonces, nosotros en Forex tenemos que entender qué es lo mismo. Nosotros hace dos años operábamos de una forma, nuestra operatoria cambió, fue cambiando con el tiempo, ahora está cambiando nuevamente, tenemos que entender cómo va cambiando, tenemos que educarnos, tenemos que leer, tenemos que ver cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son las nuevas noticias. De hecho, esta noticia, el índice SUB, nosotros fuimos uno de los primeros que empezó a trabajar esta noticia cuando en todos los calendarios todavía estaba marcada con una noticia de muy bajo impacto. Pero pasó a mover un mes, las primeras veces que salió 20 pips, a mover 80 a 100 pips prácticamente dos meses después. Cuando empezamos a operarla, era desconocida y movía 100 pips. Y eso fue la búsqueda de nuevas noticias, la búsqueda de cuáles son los que están moviendo al mercado. Y, por supuesto, todo lo contrario. Cuando empezó a dejar de mover, cuando ya uno, dos, tres meses salió operable y no estaba moviendo lo que se movía, empezamos a entender que había que dejarla un poco de lado. Ahora estamos viendo, bueno, desde hace ya prácticamente tres años, las noticias que vienen de China, cada vez se imponen más en los calendarios y en la forma de operar, incluso en los propios traders, el tema de las noticias chinas. Sin embargo, todavía no las vemos lo suficientemente confiables como para operar. Como ustedes saben, el yuan está muy infravalorado por el propio gobierno, hay mucho intervencionismo en el Estado, en China, muchas plataformas, muchos brokers todavía no están trabajando con el yuan. Entonces, es una moneda complicada y es un par de fiji que muchas veces, por cierto, si les interesa darlo, muchas veces lo vemos, algunas veces lo podemos operar, por ejemplo, en Aussie y yen, muchas veces se puede trabajar en Aussie, en yen, en monedas que tienen mucho de comercio con China, aunque hoy por hoy China está comercializando con todo el mundo, básicamente, ¿no? Entonces, información, autocontrol, disciplina, yo creo que es la palabra clave que quizás no queremos escuchar, pero que lamentablemente tenemos que entender que está siempre sobre nosotros es la disciplina y tenemos que aprender a controlarnos, tenemos que entender a qué el plan de trabajo una vez desarrollado para parar noticias puede funcionar o no, si no nos funciona tenemos que ir ajustándolo. Por siempre aquí ponemos en ese script todas las semanas un calendario semanal de noticias en donde estimamos cuáles son las noticias más importantes de esta semana, que no necesariamente son las únicas, y sí, pero esta semana, por ejemplo, la de la Universidad de Michigan esta semana no la hemos puesto como una noticia importante cuando meses atrás esta noticia podía llegar a mover 30, 35, 40, en donde se llama. O sea que no necesariamente las que nosotros ponemos son las únicas que vayan a mover el mercado, pero sí que es importante entender que las noticias están y que tenemos que aprender a controlarnos aunque parezca mentira para así poder controlar nuestra forma de operar las noticias porque muchas muchas veces ocurre que esta ansia de ganar, esta ansia de operar todas y cada una de las noticias lo que nos hace es jugarnos una mala pasada y entrar muy mal. hay muchos que trabajan en las noticias con spread fijo que yo considero que están muy bien lo ideal siempre son plataformas institucionales pero claro es difícil llegar a tener plataformas institucionales y muchos otros trabajan las noticias con su broker que tiene plataformas ICM o con su broker que tiene plataformas ICM porque incluso los brokers que tienen las dos plataformas y si hay no hay hay que tener mucho cuidado con los spreads móviles con los casos de ICM a la hora de operar la noticia porque hay noticias como por ejemplo la insisto reitero la de hoy el CPI no abrió demasiado el spread porque nadie se esperaba un movimiento tan fuerte si lo abrió pero no tanto pero luego hay noticias como por ejemplo todos sabemos cuál es la noticia por excelencia a la hora de trabajar que es las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos esa esa noticia últimamente no está moviendo mucho el mercado todo hay que decirlo incluso con buenas desviaciones que nos hubieran dado ganancia en un pasado no muy lejano ahora si no nos salimos rápido del mercado terminamos en pérdida como pasó hace dos meses entonces los spreads a la hora de operar una noticia tenemos que estar muy fríos para ver la cantidad de spread que hay en el momento de operar una noticia y si vemos que es demasiado lo que empezamos a ganar salió muchas veces pensamos si nos está dando 30 o 40 picks de spread que muchas veces ocurrió o incluso más en las nóminas no agrícolas o en las noticias australianas el desempleo australiano quiere decir que seguramente va a tirar más y no necesariamente es así no necesariamente es así entonces tengamos muy en cuenta lo que hacemos a la hora de trabajar una noticia si no podemos entrar si estimamos que el spread es demasiado alto quedémonos afuera no pasa nada siempre va a haber más noticias para trabajar no va a ser la última que tengamos para trabajar siempre hay tiempo para para entrar al mercado como dice aquí siempre hay tiempo para ganar hay que ser cautos pacientes hay que cuidar el dinero tenemos que trabajar siempre entre comillas a la defensiva no podemos ir al loco en forex como los conductores hay algunos conductores que son agresivos otros que son más defensivos en forex tenemos que entender que tenemos que trabajar a la defensiva y que una buena posición va a ser una buena posición técnicamente hablando si tenemos un buen stop básicamente porque si tenemos un stop que no va a respetar lo que nosotros podemos manejar como límite de stop pues no nos va a funcionar que nosotros queremos poner una posición de ruptura en el que tenemos que dejar un stop de 100 pips y no tenemos el margen suficiente para hacerlo y lo queremos hacer lo mismo pero con un stop de 30 pips es muy probable que perdamos no tiene sentido ser ese tipo de trabajo y lo mismo pasa con la noticia si queremos buscar un 0.4 o 10 puntos en el caso del índice sub pues no lo trabajemos con 4 no lo trabajemos con 2 puntos como se hacía hace 2 años porque nos puede pasar lo que pasó hoy nada de ganancia y pérdida y eso no es lo que queremos que ustedes que ustedes que ustedes que ustedes hagan porque es difícil trabajar con institucionales no, no es que sea difícil trabajar con institucionales lo que es difícil para muchos es llegar a tener cuentas institucionales porque para tener este tipo de cuentas estamos hablando que tenemos que tener depende del broker pero más o menos una cosa seria son de 25 30 mil dólares para arriba no es que sea difícil trabajar con ellas sino que es difícil llegar a tenerlas porque estamos hablando de que yo personalmente en el servicio que dirijo tengo mucha gente que viene y dice bueno a ver tengo una cuenta de 100 dólares aquí tengo una cuenta de 300 aquí tengo una cuenta de 500 dólares aquí pretendiendo bueno prácticamente y lógicamente vivir de forex de aquí a 15 días volviendo a lo que decía antes si uno es ingeniero abogado médico y estudió 6 años tiene que entender que uno no puede ser especialista o no puede ser digamos no especialista sino experto en forex en tres meses pero es imposible nos encantaría a mí me encantaría en tres meses uno puede entender muchas cosas puede leer el manual de baby peace y entender perfectamente lo de forex y abrirse una cuenta y operar y ese es ese es el peor de los de los problemas saber que con nada de educación nosotros podemos abrir una cuenta y operar debería estar prohibido deberíamos tener que pasar un examen para poder operar entonces en ese caso no perderíamos nunca o perderíamos mucho con mucha menor medida nuestro capital no habría un 95% de operadores que pierden si tuviéramos que estudiar y pasar un examen para poder operar pero no es así cualquiera se puede abrir una cuenta poner 500 dólares y apertar compra o venta en cualquier cosa en cualquier par cada vez los brokers incluyen más pares cada vez los brokers incluyen incluso bolsas y acciones stocks cosas en las que muchos operadores no tenemos ni idea de lo que de lo que quieren saber de lo que van a hacer y sin embargo están ahí mira café voy a comprar café voy a comprar algodón voy a mira a ver el pound yen voy a vender el pound yen ese total seguro que va para abajo en algún momento y eso muchas veces es lo que nos pasa para actuar bueno me están informando que me quedan pocos minutos para hacerlo para terminar el seminario otra vez me tiré a la mitad ¿cómo saber si la diferencia entre el valor actual y previsto es relevante y así poder estimar el modo histórico nosotros Juan nosotros ponemos aquí en F3 semanalmente lo que nosotros vamos a esperar hay un histórico por ejemplo los CPI los IPC generalmente lo que lo que se utiliza es 0,2 de desviación a lo que se espera y generalmente los CPI no han cambiado es una una de las pocas noticias bueno una de las pocas no los intereses tampoco pero el CPI siempre esperamos 0,2 excepto algunos de Canadá en los que esperamos 0,3 pero generalmente esperamos 0,2 entre lo que los expertos esperan y lo que vendría a ser la sorpresa no entre lo que está entre lo que los expertos esperan por ejemplo hoy estaba en 4.4 y se esperaba lo mismo pero si hubiera estado en 4.0 y los expertos hubieran esperado 4.4 nosotros tomamos la desviación o sea este 0,2 que nosotros esperamos del 4.4 o sea del número que los expertos esperan del forecast como diría ser siempre la desviación la tomamos desde el forecast y no desde el número del mes anterior porque muchas veces saliendo lo mismo que está en el número anterior es operable por ejemplo volviendo al caso que les decía recién si hubiera estado en 4.0 los expertos hubieran esperado 4.4 y hubiera salido 4.0 que es lo mismo que esperábamos que es perdón lo mismo que ya estaba los expertos hubieran esperado 0.4 de diferencia y en realidad hubiera salido 0.4 de desviación porque la desviación siempre se toma de acuerdo al forecast por eso te digo nosotros siempre lo ponemos todas las semanas aquí en ese script y más o menos más o menos siempre se mantiene pero este es un es un servicio que nosotros lo ponemos ahí es lo que pueden consultar y ahí está para todos ustedes esa sea la del stock se puede conseguir tranquilamente en todos los foros supongo que incluso en el desexcript puede llegar a estar tienes que buscarla en los en los foros Luis bueno esto es todo yo les digo tanto a Juan como a todos los que les interesa el tema de operar noticias con asesoría en vivo es lo que nosotros básicamente hacemos es lo mismo que hacemos aquí una vez por semana de ponerlo nosotros lo hacemos todos los días en vivo llegamos damos un plan de trabajo decimos cómo vamos a cómo se va a mover el mercado para dónde y cuál es el plan de trabajo que vamos a utilizar por ejemplo hoy bueno hicimos un plan de trabajo 0.2 de desviación si sería 4.6 y vamos a entrar en compra 4.2 menos si vamos a entrar en venta 20 pips de stock 10 pips sin límite de entrada una ganancia estimada y un porcentaje de la cuenta para para trabajar eso lo hacemos con cada noticia estamos en vivo analizamos más o menos cómo viene el par técnicamente y si puede haber alguna pequeña diferencia entre lo que pusimos el lunes en F-Street y lo que lo que sale porque claro ustedes tienen que entender también que hay una puede haber una variación porque hay muchos muchos números que pueden variar entre el lunes y el jueves entre el lunes y el martes entre el lunes y el viernes que es el lunes cuando nosotros ponemos este calendario bueno aquí tienen la forma de trabajar van a forexrevolucion.com ahí está nuestro nuestro servicio trabajan nosotros en vivo les explicamos exactamente cómo lo hacemos estamos en cada noticia antes y después de cada noticia dirigiendo la noticia para que para que entiendan para que vean para que vayan aprendiendo de la mano de profesionales como bueno uno soy yo el otro es y vamos trabajando todas y cada una de las noticias que consideramos que puedan ser importantes muchas gracias a todos y nos encontramos el 26 de abril para el próximo seminario llegamos aquí en este street y los que quieran trabajar en vivo con nosotros los esperamos por esta evolución gracias Vicky gracias a todos para participar chau chau